La investigación histórica y médica, pero sobre todo la pedagogía, es sentido de vida para estos tres cubanos que reciben con la humildad de los grandes la categoría de profesor emérito. Entrañablemente querida Olga Portuondo Zúñiga, es mujer de sapiencia infinita que ha desentrañado las esencias raigales de Santiago y de Cuba. El profesor Eber Pérez ríe con modestia y acepta con orgullo el otro título que le han dado sus estudiantes, el de docente en activo más viejo del alma mater oriental. Benito Pérez Maza, médico capitán del ejército rebelde y rector de esta casa de altos estudios en los años 1967 al 69, habla del orgullo de haber trabajado, aprendido aquí y ahora recibir el reconocimiento junto a Olga y Eber. La Universidad de Oriente rinde honores, pero a la vez es privilegiada por haber contado en su claustro con estos académicos que enaltecen el postulado de formar profesionales de ciencia y conciencia. Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.